Con el objetivo de retirar aquellos cables en desuso que generan una alta contaminación visual en Osorno y que en algún momento pueden producir un accidente, el alcalde Emeterio Carrillo se reunió con representantes de empresas de telefonía para juntos conformar una mesa de trabajo público-privada de residuos aéreos en la comuna de Osorno, sector centro. Así lo señaló el jefe comunal, quien valoró la presencia de las empresas GTD, Tel Sur, Mundo, Claro y Movistar, que llegaron a esta reunión lamentando la ausencia de las empresas en Tel y VTR, en un tema que dijo es muy importante para limpiar la ciudad ante la saturación de cables y la alta contaminación visual que hoy presenta. Ya que lo que estamos buscando es justamente poder limpiar nuestra ciudad ante la saturación que hoy día tenemos del cableado y que obviamente la ciudadanía permanentemente nos hace saber y reclama sobre el respecto. La idea es poder conversar, socializar este tema. Nosotros, a contar de hoy día, vamos a comenzar a trabajar una ordenanza al respecto. Hoy día ya existe una ley que nos permite trabajar en aquello. Por ende, sabemos también del avance que han tenido otras comunas del país al respecto. Y como la idea es poder limpiar nuestra ciudad, dejarla hermosa para nuestros ciudadanos y también para la gente que nos visita, es que nos hemos puesto en esta campaña. Y ya hemos generado una carta GANS. Hemos dejado a don Jorge Pazminio, que es el secretario ejecutivo de la resolución del municipio, a cargo de este trabajo de coordinación con las distintas empresas para así obviamente seguir avanzando en esta temática. Carrillo valoró la disposición de los representantes de las empresas para avanzar en esta materia, que en primera instancia será el centro de Osorno para luego avanzar a otros barrios a través de una ordenanza municipal que permita avanzar en este tema. O sea, la idea es que se pueda entender. Este trabajo ya se había intentado hacer en años anteriores. Lamentablemente se comienza con mucho entusiasmo, pero después eso decae nuevamente y volvemos a lo mismo. Por lo tanto, por eso es necesario tener una ordenanza, cosa que uno ya después obviamente puede comenzar a aplicar como corresponde y así obviamente poder avanzar en esto. Se han creado cuatro polígonos, que es prácticamente todo el centro de la ciudad de Osorno, para obviamente poder hacer este trabajo que yo sé que se hace tremendamente necesario hoy día debido a la saturación que tenemos del cableado en nuestra ciudad. Por su parte, Marco Campos, ingeniero especializado de la zona de la empresa Movistar, señaló que en el caso de esta empresa, este tema se viene trabajando del año 2020, donde se espera seguir avanzando junto al municipio en estas materias y ser un aporte para beneficio de la comunidad. Bueno, nos citaron a todas las telcos para iniciar un trabajo de montaje de escombro aéreo y nos parece bastante bien. De hecho, Movistar ya lo voy a ir trabajando desde el año 2020. Esperamos seguir avanzando y también ser un aporte a la comunidad y esperando también la acogida de las otras telcos también. ¿Qué escombro aéreo son los que están por arriba, cierto? Claro, todo el cableado aquí ya no se encuentra en uso. Todo el cableado, digamos, que ya está de baja y que de alguna manera retirarlo que en definitiva está causando solamente mala imagen a la ciudad, sobre todo. Campos agregó que este trabajo es muy importante para disminuir la contaminación audiovisual que afecta a la ciudad. Sí, por supuesto, sobre todo el tema de la recarga de la red de postación y obviamente, digamos, dejar solamente lo que está funcionando. Y me imagino que es una reunión que fue amigada, donde se van trabajando a futuro. Esto no es una cosa inmediata. Sí, por supuesto. Sí, todavía falta mucho que coordinar. Falta, digamos, cómo vamos a trabajar, los permisos de acceso a las calles, los centros de COVID y todo lo demás. Pero esto es como la primera parte. Sí, esto es un primer acercamiento, a pesar que hemos trabajado con otro municipio anteriormente, pero algo de experiencia tenemos y esperamos también replicarlo. Se espera realizar una segunda convocatoria en aproximadamente un mes, donde se espera estén presentes las seis empresas para seguir dialogando y avanzando en esta importante temática. Gracias.